¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así, no importa si te ríes, eso me hace muy feliz Lo que quiero es que disfruten y por eso estoy aquí Caramelito, Caramelito, Caramelito Caramelito, dulce de bombón A ver, esta soy yo y me encanta conocerte Por el ingenio maravilloso, aunque estamos aquí No puedes un regalo parecido a sonar yo Te quiero, por eso yo soy una fallecita Porque quiero que nos disfrutamos y cuidemos juntos Y aprendamos acerca del hermoso, fuerte día ¡Bien! ¡Buenos aplausos a todos ustedes! ¡Toma muchas! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Los muchachos le agradecemos! ¡Amiguitos! ¡Me gusta saludar a la gente, a la gente tan bonita! ¡Bienvenidos a esta gran fiesta! Mi nombre es Caramelito, dulce de bombón ¿Y sabes? Yo vendo de Payasilandia Un lejano país donde viven todos los payasitos que atraen Dios Y saben, hoy es una noche muy especial, muy especial, porque ya estamos celebrando a una niña bien bonita, hoy se pone oficialmente viejita como mi abuelita, es que está cumpliendo así sus primeros tres años de vida, ¿qué les parece si la invitamos aquí adelante? Pero la recibimos como ella se merece, con muchos aplausos, con mucho cariño, con mucho relajo, ella es mi amiguita Estrella. ¡La queremos Estrella, la queremos! ¡La queremos Estrella, la queremos! ¡La queremos Estrella, la queremos! ¡La batiendo otra vez, la ganaremos! ¿Dónde anda Estrella? ¡Fuente el aplauso por Estrella! ¡Fuente el aplauso por Estrella! ¡Dónde anda! ¡Fuente el aplauso por Estrella! ¡Fuente el aplauso por Estrella, que bonito, se pone el vestido de princesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga por aquí! ¡Fuente el aplauso por Estrella! ¡Fuente el aplauso! ¡Fuente el aplauso por Estrella! ¡No llores Estrella! ¡Van a decir que eres la hija de la llorona! ¡Vente papá! ¡Aplausos para Estrella! ¡Miren qué hermosa! Platillos y redobles para la bellísima Estrella. ¡Apláudale bonito! ¡A ver, venga por aquí! ¿Quién la va a acompañar? ¡Venga por aquí, mamita! ¡Venga! ¡Qué chula! ¡A ver! ¿La ponemos arriba en una sillita? Sí, para que todos pongan el permiso hijo de chistes hermanos. Tenemos invitados especiales a la fiesta, gente importante. A ver, ¿por qué no se pone la gente paradita? ¡Ajá! ¡Aquí, fíjate! Y yo soy la payasa. ¡Paradita, para que todos la vean! ¡Ándale ahí! ¡Mira qué lindas las dos! ¡No llore, no llore! ¡A ver! ¡Van a decir que es la hija de la niñada! ¡A ver! ¿Quién viene acompañando a Estrella? ¿Quién es usted, señorita? ¿Cómo se llama? ¡Dayamir! ¡Dayamir! ¿De dónde eres, Dayamir? ¡De aquí! ¡De aquí, de aquí! O sea, que tu madre no llevó al hospital. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó con el vestido? ¿No quiere este vestido? ¡No quiero! ¡No quiere este vestido! A ver, mamá, ¿no le puede cambiar el vestido por otro vestido más bonito, por favor? Ya ven, las cosas de la segunda no nos gustan. Oye, ahorita te lo vamos a cambiar, ¿sale? Sí, se lo vamos a cambiar, ¿verdad, mamita, en un ratito? Ahorita te lo vamos a cambiar. Oye, pero primero te echamos una porra y luego te cambiamos el vestido, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Sí! Ahorita se lo vamos a cambiar. Ahorita se lo vamos a cambiar. No se nos vaya, mamá. Acompáñennos aquí con la cumpleañerita. Miren, la madre y las hijas. ¡Qué bonitas aplausos, por favor! La mamá y la hija mayor son unas... Son unas fashion girls. ¿Ya lo vieron? O sea, qué gente más moderna, ¿me entiendes? Mira, las dos traen sus blusitas tipo Natalia. Sus falditas tipo la Shakira. Y míralas, sus chacritas estilo de la India María. ¡Bien guapas! Oigan, qué bonita se ve con ese vestido, mi amiguita Estrella. ¿Verdad que se ve bonita? ¡Sí! No se escucha, se ve hermosa. ¡Sí! ¡Se ve preciosa! ¡Sí! ¡Se ve bella! ¡Sí! ¡Se ve llenante! ¡Sí! Se te parece que trajo su vestido de la Fli Marquez. Por eso anda enojada. Oye, Estrella, te ves muy bonita. Ajá, ¿cuántos añitos cumples hoy, Estrella? ¿Cuántos añitos? No quiere hablar de su vida privada. Oye, Estrella, Estrella, ¿te gusta tu fiesta? Tengo a ver, a ver, a ver, a ver, enséñanos la carta. ¿Te gusta la fiesta? Dice que sí, mire, que sí le gusta la fiesta. ¿Cómo no le va a gustar la fiesta? Sí, mire cuánta alegría, mire cuántos colores, mire cuánta bola de gorrones. Es que así es la cosa, la gorra, no hay quien corra. Mamita, ¿quiere ir a cambiarle su vestido a Estrella para que esté contenta? Y la esperamos, ¿verdad que sí? Se lo merece, es su cumpleaños, que esté en gusto. Sí, mamá, ¿te va a ir a cambiar mi vestidito? ¿Tú quieres mi vestido? No, ella estaba muy a gusto. Vamos a darle un fuerte aplauso a Estrella para que le vayan a cambiar su vestido. Mientras tanto nos vamos a poner de acuerdo aquí para echarle una porra y recibirla como ella se merece, ¿sí? ¿Está de acuerdo, mamá? Para que esté contenta, esté y disfrute de su fiesta. Pero se ve hermosa. ¿Ya le tomaron la foto con ese vestido? Doña Chonita, ¿ya le tomó foto la niña? Doña Panchita también, gracias. Ángeles. Bueno. A ver, está negociando la mamá, a ver si la convence. ¿Qué opina? Ok, mamita, cámbienla para que ella esté contenta, pobrecita, a su fiesta. Ángeles, ya me tomaron fotos. Luego para el pastel, ¿te lo pones un ratito para el pastel? Un ratito chiquita, mamá, para el pastel, ¿sí? ¿Sí? ¿Eso? ¿Tras ocho? Chocala. ¡Ay! ¡Hello, Miss Cody, mis estrelladores! ¡Eso! Bueno, estrellas, aplausos para Estrella. Acá la vamos a esperar. Se va a ir a cambiar tu vestido, mamita. Y la esperamos, ¿sale? Para echarle la porra. ¿Sabes, Estrella? ¿Sí? ¿Tú vas a cambiar tu vestidito y yo te espero aquí? ¿Aquí te vas a quedar? ¿Sí? ¿Te vas a quedar aquí por un minutitito? ¿No? ¿Sí? No, ok. Vaya, mamita, cámbiela para que ella esté contenta, pobrecita. Y ahorita la esperamos, mientras nos ponemos de aplausos para Estrella, hombre, que se va. ¡Ah, por supuesto, maestrario! Es que no pueden ni caminar con ese vestido. Ya han estado bien feliz, vengan para acá. Miren, mis amores, les voy a explicar. Vamos a echarle una porra estrella, bien bonita. Cuando ella regrese, la vamos a sorprender con la porra. Para que, bueno, pues, empecemos con esta gran celebración. Fíjense, vamos a decir todos por las manitas, así, con mucho cariño. ¡Ey! 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 Y decimos, ¡Ey! 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 ¿Cómo vamos a decir? ¡Ey! ¡Ey! ¿Ya se mandó la porra? Pero nadie está cooperando. ¿Por qué no nos ayudan? Es para Estrella. La última parte de la mano acá arriba. Mano arriba, ¿y cómo decimos? ¡Ey! 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 ¿Cómo decimos? ¡Ey! Eso, bueno. Pero para que la porra nos quede linda, 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 lindaza, de verdad. ¿Qué creen, Caramelicuates? Yo he traído conmigo unos pompones. Así vamos a parecer profesional, chile, linda, calao. A ver. Tengo una por aquí. Otro por acá. Para mi amiguita. Para mi comadre. Para mi compadre. Para el vecino. Para allá al lado. Para la chula. ¡Ey, don Jordan! Don Jordan, no se está llevando mis papitos. Me sientese, que te sientese allí. Con las niñas. ¿No se va a chutar? A ver. Para que nos ayude con la porra. ¡Really! Él es su hermano de la niña. Gracias por la información, chismosito. Muy agradecida, ¿eh? Tengo por aquí. Tengo por acá. Más, señor. Hola, por favor. Tengo por aquí, mi guapo. Caballero, miren. Ayúdanos, por favor. Gracias. Si no alcanzó, mojita, no se preocupe. Lo podemos hacer con las manitas. Lo importante es que lo hagamos con mucho cariño. Porque es para estrella. Hoy en el día de su cumpleaños. Número. Tres. ¿Ya se perdieron la porra? Sí. Vamos a practicarla una vez más. Okidoki. ¿Cómo vamos a decir? Esquim-bom-bori-bori-bori-ey. Esquim-bom-bori-bori-bori-ey. ¡Estrella! ¡Estrella! Y luego la mano arriba y decimos como... ¡Ey, ey, ey! Oigan, pero no sean así todos con la mano arriba pa' estrella, hombre. Mano arriba. Mano arriba, mano arriba pa' estrella. Mano arriba. ¡Señor! Usted mejor baje la manita, mejor. ¡Hombre, qué bárbaro! Oiga, ahorita le conseguimos un limoncito y me lo saco. No se preocupe. Por acá no lo de más así con la manita arriba y decimos como... ¡Ey, ey, ey! ¿Ya se aprendieron la porra? ¿Ya se la aprendieron? Está bien fácil. Esquim-bom-bori-bori-bori-ey. Esquim-bom-bori-bori-ey. ¡Estrella, estrella! ¡Ey, ey, ey! ¡Easy, easy, my friend! ¡Ok! Entonces parece que ya viene por ahí Estrella. ¿Sí está por allí? La sister puede checarnos, por favor, si ya viene Estrella, por favor. Si está la madre, en lugar de estar ahí en el Facebook, en el chisme, díganle a su mamá que se apure. Yo le digo. ¿Qué es pa' mañana? ¿Qué es pa' mañana? ¿Qué es pa' mañana? ¿Qué es pa' hoy? Bueno, mientras llega por ahí Estrella, para que le echemos la porra, voy a aprovechar para decirles que viajamos por toda la nación, ya viene, gracias. ¡Aplausos para Estrella! ¡Vente, acompáñenla, mamita, vengan conmá! ¡Venganse aquí en medio! ¡Venganse con ella, mamita! ¡Mira, qué linda! ¡Vamos a echarle la porra Estrella como ella se la merece! ¿Están listos? ¡Sí! Ya nos lo aprendimos, ¿cierto? ¡One, two, three! ¡Ey! 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 ¡Y aplausos para Estrella! ¡Woohoo! ¡Los aplausos bonitos! ¡Para Estrella que hoy celebra tres añotes! ¡La hemos recibido con una lluvia de polores! ¿Sabes por qué, Estrella? ¡Porque así queremos que sea tu vida, princesa! ¡Llena de muchas lluvias, pero de parte de Dios para tu vida! ¡Carganas de amor y bendiciones! ¡Vamos a pedirle a Estrellita que pase a sentarse en medio de ustedes, por favor! ¡Junto a su mamita para que disfrute de esta su gran fiesta! ¡Buenos aplausos para ellas! ¡Woohoo! ¡Y bueno, chicos! ¡Now! ¡To start having fun! ¡I have a special surprise for you! ¡My little friends! ¡Les voy a pedir que darles un walking that I can't mind! ¡You see? ¡You have to spin it around! ¡Vamos a dar una vueltecita! ¡Y les voy a pedir que le busquen una fe! ¡La fe puede estar aquí arribita! ¡Por un ladito, abajito! ¡Vamos a ver quién tiene la ve! ¡You got it! ¡Good job, baby! ¡Están variados! ¿Alguien más tiene la ve? ¡Tú tienes la ve! ¡Tú tienes la ve! ¡Tú tienes la ve! ¡Tú tienes la ve! ¡Chis, chis, chis, chis! ¡Qué bueno que tengan la ve! ¡¿Por qué?! ¡Porque es una ve de vuelta! ¡Porque la tienen que devolver para acá! ¡No se pueden quedar con ella! ¡Ándele! ¡Gracias! ¡Ten que venir mucho! ¡Es que ya nos llegó la crisis de los coronavirus! ¡Mira aquí a la fiesta, eh! ¡Sorry! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Échale por aquí! ¡Póngale por acá! ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenía? ¿Y la otra? ¿Se fue? ¡Ay, ya, ya! ¡Amiguitos y amiguitas! ¿Quién cumple, amiguitos hoy? ¿Quién cumple? ¡Mira! ¿Quién cumple? ¡Mira! ¿Cuándo es donde está ella? ¡Mira! ¿Y qué creen?